El presidente Andrés Manuel López Obrador construirá una nueva pista en el aeropuerto de Toluca y un cuarto aeropuerto en los terrenos de Tizayuca, confirmó durante un recorrido por la plataforma de maniobras en la base militar no. 1 de Santa Lucía Además, convertirá el hangar presidencial en una tercera terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Benito Juárez, en conjunto prevé que para el 2021 ya esté funcionando todo el sistema aeroportuario. Hasta para construir otra pista en Toluca, esto lo he hablado con el ciudadano gobernador, otra pista más en Toluca y 900 hectáreas. Con la posibilidad de crear un nuevo aeropuerto en Tizayuca manifestó a MLO al pasar revista a las 60 aeronaves del Estado Mayor Presidencial, las cuales pondrá en venta en abril. Explicó que los terrenos de Tizayuca funcionarán como una alternativa a largo plazo, para garantizar el funcionamiento del proyecto de Santa Lucía por más de 20 años, un cuarto aeropuerto. Sí, pero para aquellos que puedan estar pensando de que si tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, servía solo para 20 o 30 años, no. Nos va a servir para más tiempo, pero todavía para tener un horizonte mayor para el desarrollo de México, respondió a Pregunta Expresa. Confirmó que los 3.000 millones de pesos presupuestados este año, para la primera licitación del sistema aeroportuario serán utilizados para acondicionar una tercera terminal en el hangar presidencial y modernizar las dos terminales actuales del Benito Juárez. Este año se van a invertir 3.000 millones de pesos en el aeropuerto actual Benito Juárez porque se van a mejorar las dos pistas y se va a crear otra terminal. Donde está el hangar presidencial y junto está una terminal de la Secretaría de la Defensa Nacional, todo eso se va a convertir en una nueva terminal, habrá tres terminales. En compañía de los gobernadores de Hidalgo, Omar Fallad, y del Estado de México, Alfredo del Mazo, así como de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, de la Marina, José Rafael Ojeda y el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Gerardo Ferrando Bravo, revisó las aeronaves. ¡Gracias!